El jurista japonés Yuhi Iwasawa fue elegido juez de la Corte Internacional de Justicia en la ONU para suceder al juez retirado Hisashi Owada. Iwasawa ganó los 15 votos en el Consejo de Seguridad y 184 de 189 votos en la Asamblea General, con la abstención al voto por parte de cinco de los Estados miembros. El señor Yuhi Iwasawa recibió 15 votos. En consecuencia, el candidato Yuhi Iwasawa recibió la mayoría requerida de los votos en el Consejo de Seguridad. He comunicado por escrito el resultado de la votación al presidente de la Asamblea General. El señor Yuhi Iwasawa de Japón obtuvo la mayoría absoluta en la Asamblea General. Según el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, un candidato debe obtener la mayoría absoluta en ambas cámaras para ser elegido. La votación en las dos cámaras se debe realizar concurrentemente, pero por como el candidato, el señor Iwasawa recibió la mayoría requerida tanto en el Consejo de Seguridad como en la Asamblea General, es debidamente elegido como miembro de la Corte Internacional de Justicia por un periodo que comienza el 22 de junio de 2018 hasta el 5 de febrero del 2021. El retiro de Hisashi Owada, que también es japonés y se desempeñó como juez de la Corte Internacional de Justicia desde 2002, dio paso al mandato de Iwasawa, quien comenzó inmediatamente el pasado viernes, una vez terminada la votación. Con información de la Oficina de Nueva York, Estados Unidos, Noticias Xinhua.